... Durante siglos, el misterioso rey comunista desde... ...encerrado tras las más altas montañas... ...ha atraído como un imán la imaginación de los occidentales. ¿Qué tiene? ¿Por qué ha fascinado siempre tanto él? Los hombres de hoy, obligados a abandonar sus sueños... ...incompacibles con su existencia prosaica... ...los trasladan a regiones ideales más en armonía con ellos. Presenta todos los caracteres de las tierras maravillosas descritas en los cuentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!